Hoy vamos a hablar de las funciones de columna y de la agrupación en las consultas en SQL. Aquí tenemos una consulta en SQL que aún no sabemos qué hace, pero la ponemos aquí porque en ella se hace uso de todas las cláusulas de la sentencia SELECT, ya la vimos también en el vídeo anterior. En concreto, hoy vamos a hablar de las funciones de columna, también denominadas de agrupación y de las cláusulas GROUP BY y HABING. La base de datos con la que trabajaremos es la que ya conoces de jugadores, campeones y partidas jugadas. Fíjate en esta consulta. ¿Cuántas partidas se han jugado? Queremos saber el total. Bien, pues hacemos como siempre, identificamos la tabla sobre la que se hará la consulta y lo que se ha de mostrar, que son cuántas partidas en total. ¿Cómo hacer ese cálculo? Veamos. Si este fuera ahora mismo el contenido de la tabla JC, lo que queremos obtener es el resultado de esta suma. Vamos a escribirlo en SQL. La tabla es JC y la función que calcula la suma es, como vemos aquí, SUM. Fíjate como utilizando la palabra clave AS, hemos renombrado la columna en el resultado. La función SUM que hemos usado es una función de columna. Fíjate que cuando usamos funciones de columna en una sentencia que solamente tiene las cláusulas SELECT y FROM, en el resultado obtenemos una sola fila. Vamos con otra consulta. ¿Cuántas partidas ha jugado J2? Identificamos la tabla CONSULTAR, vemos que hay una restricción y lo que queremos obtener como resultado es de nuevo un total. En este caso es para un subconjunto de las filas de JC, las que corresponden al jugador J2. Esta es la suma que estamos buscando y la sentencia SQL que la obtiene es la que se va construyendo como vemos aquí. De nuevo obtenemos una sola fila en el resultado. Esto sucede porque estamos usando una función de columna en una sentencia que solo tiene SELECT, FROM y WHERE. En esta nueva consulta también queremos saber cuántas partidas se han jugado, pero en esta ocasión queremos el desglose por cada campeón. Identificamos como siempre la tabla CONSULTAR y fíjate que ese desglose por CAMPEÓN requiere de la cláusula GROUP BY. Construimos la sentencia. Tomamos las partidas jugadas, las agrupamos por CAMPEÓN y las mostramos acompañadas de su total. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se están agrupando las filas que son del mismo CAMPEÓN y para cada grupo se obtiene un resultado. Como vemos aquí, una sentencia que usa la cláusula GROUP BY mostrará en el resultado una fila por cada uno de los grupos que se han formado. En este caso, una fila por cada CAMPEÓN que aparece en la tabla JC. Vamos con otra consulta. Si antes queríamos saber cuántas partidas se había jugado con cada CAMPEÓN, ahora queremos saber con cuáles de esos CAMPEONES se han jugado más de 500 partidas. La tabla sigue siendo JC. Ya que hay que hacer un cálculo para cada CAMPEÓN y hacer una restricción teniendo en cuenta el valor devuelto por dicho cálculo, que es el número de partidas jugadas, necesitamos usar GROUP BY y HABIN. Esta es la sentencia que responde a la consulta. Y como vemos, en el resultado aparece una fila por cada grupo que supera la restricción de la cláusula HABIN. Desde luego que si lo necesitamos, en la cláusula SELECT podemos mostrar el número de partidas o cualquier otro cálculo realizado sobre el grupo. Por ejemplo, aquí añadimos el número de jugadores que han participado en dichas partidas y el número de medio de partidas por jugador. Una vez hechos los grupos, podemos usar las funciones de columna tanto en la cláusula HABIN como en la cláusula SELECT. Recuerda que estas funciones se aplican dentro de cada grupo. Que no te confunda el hecho de que en estos ejemplos usemos siempre la columna CANT para hacer los cálculos. Nuestra tabla tiene solamente tres columnas y la única que es de tipo numérico es esta. Para ver qué sucede cuando hay nulos, hemos añadido a la tabla JC una columna llamada GANA, donde aparece el número de partidas que ha ganado cada jugador cuando ha participado en el juego con cada campeón. Fíjate en estos tres nulos. Aquí lo que significan es que el jugador aún no ha ganado ninguna partida. Vamos a hacer una nueva consulta. En esta ocasión queremos saber qué tanto por ciento de las partidas jugadas ha ganado cada jugador. La tabla para la consulta es JC. Y ya que en esta tabla hay una fila para cada pareja, jugador, campeón, tendremos que hacer grupos para cada jugador y después calcular el tanto por ciento pedido. Una propuesta sería esta que ves aquí, aunque no es del todo correcta. Vamos a ver por qué. Esta es la nueva versión de JC. Tomamos la tabla y hacemos los grupos. ¿Qué devuelve la expresión de la cláusula SELECT habiendo un nulo? Como sabes, las funciones de columna ignoran los nulos, lo cual en este caso no parece ser un inconveniente. Obtenemos ahora el total de partidas jugadas por J1 y calculamos el tanto por ciento. Este cálculo no tiene el resultado correcto porque en SQL la división entre enteros es una división entera. Si tenemos la precaución de multiplicar por 100.0 antes de hacer la división, asunto resuelto. Bien, hemos visto que en este caso el nulo no ha dado ningún problema, pero vamos a fijarnos en el grupo del jugador J4. Este jugador nunca ha ganado ninguna partida, así que al no haber valores en gana, son nulos, la suma es nula y el resultado de la expresión que calcula el tanto por ciento también es nulo. Por lo tanto, para mostrar el valor correcto, que sería un cero, porque no ha ganado ninguna partida, ¿verdad?, pues hemos de usar la función COALEST. La sentencia que realiza correctamente el cálculo que estamos buscando es la que vemos aquí. Ya que el resultado se mostrará con varios decimales, podemos redondear el resultado con la función ROUND y en este caso estamos redondeando a dos decimales. Hay que andarse con mucho ojo cuando sabemos que hay nulos en una columna que vamos a usar para hacer cálculos. Vamos a ver un ejemplo. Queremos saber cuántas partidas se han perdido, cuántas en total, ¿eh? Bueno, pues tenemos dos posibles opciones. Una sería calcular cuántas ha perdido cada jugador y después sumar todos esos resultados y la otra sería sumar todas las partidas jugadas y restar el total de las que se han ganado. ¿Obtenemos el mismo resultado en las dos? Vamos a verlo. En la primera versión, al calcular el número de partidas perdidas por cada jugador, vemos que obtenemos nulos en los casos en los que se han perdido todas las partidas. Así que al sumar el total obtenemos 919. En la segunda versión vemos que el cálculo devuelve un resultado distinto. En esta ocasión, el resultado es el correcto. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Pues que si queremos interpretar los nulos con algún valor, debemos usar la función coader. En nuestro caso, el nulo en gana debe interpretarse como un cero. Y aunque en una de las dos versiones que hemos escrito se obtenía el resultado correcto, lo mejor es utilizarlo siempre y no tentar a la suerte. Bien, pues vamos a seguir haciendo consultas para aprender mejor el uso de GroupBuy. Ahora queremos saber cuántos campeones se han introducido en cada año. Esta información la obtenemos de la tabla C, que es la que tiene los datos de los campeones. Y como queremos contarlos para cada año, tendremos que usar GroupBuy. Veamos cómo hacerlo. En C hay una columna que tiene la fecha en la que se ha introducido el campeón en el juego. Nosotros queremos agrupar los campeones por el año, y para eso usamos la función extract. Bueno, pues es así como agrupamos por el año. La sentencia quedará como vemos aquí. Fíjate que en la cláusula GroupBuy pueden aparecer tanto columnas como expresiones, que es lo que hemos utilizado en este caso. Una vez más, queremos hacer un desglose del cálculo que acabamos de realizar. Esta vez queremos desglosar por tipos el número de campeones introducidos en cada año. En la tabla C vamos a agrupar por tipo y por año. La sentencia que deberemos ejecutar para obtener el resultado es la que vemos aquí. Como puedes comprobar, podemos agrupar por varias columnas o expresiones según lo necesitemos para responder a la consulta que se nos ha pedido. Un detalle a tener en cuenta con los nulos es que cuando una de las columnas o expresiones que aparece en GroupBuy tiene nulos, estos van a parar al mismo grupo. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Un error habitual es llegar a la conclusión de que todo lo que aparece en la cláusula GroupBuy ha de estar obligatoriamente en la cláusula Select. Y eso no es así. Fíjate en este ejemplo. Queremos saber qué tipos de campeones se han introducido varias veces en un mismo año. En esta consulta necesitamos agrupar por el tipo y por el año, como hemos visto antes, y hacer después una restricción sobre los grupos. De esa manera quedarán aquellos que tienen varios campeones. Por último, debemos mostrar los tipos correspondientes. Ya que de un tipo se pueden haber introducido varios campeones en varios años distintos, hemos de usar SelectDisting. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. En este vídeo hemos visto cómo hacer cálculos sobre conjuntos de filas utilizando diversas funciones como sum, count, etc. Hemos visto cómo formar conjuntos de filas mediante la cláusula GroupBuy y también cómo hacer restricciones sobre estos conjuntos mediante la cláusula Having. También hemos visto que es posible agrupar usando expresiones y no solamente columnas. Y también que en la cláusula GroupBuy pueden aparecer tantas columnas o expresiones como sea necesario para responder a la consulta. Por último, hemos revisado algunos detalles sobre cómo manejan los nulos tanto las funciones de columna como la cláusula GroupBuy.